Sabemos la dificultad del partido, perdiendo el primer partido, pero para nosotros no va a cambiar nada. Sabemos que tenemos que meter gol, sabemos que va a ser un partido 90 minutos o más para clasificarse. Esto no va a cambiar. Lo bueno que tenemos es que tenemos el partido mañana para cambiar el partido de ida. Yo no estoy preocupado, yo voy a seguir haciendo lo mismo y los jugadores, te digo, el vestuario igual, están muy animados y sabemos que mañana tenemos un partido muy bonito para jugar porque a veces, sabes, cuando las cosas te va bien, todo fácil. No, ahora es un partido complicado porque vamos uno o dos, pero muy bonito para jugar. Y estamos muy animados. Nosotros vamos a jugar todo lo que tenemos por delante y esto no va a cambiar. Mi idea es siempre hacer el máximo, tenemos un partido, una competición importante y nosotros no vamos a tirar nada, nada de nada. Yo pienso en el partido mañana, nada más. Entonces mañana si está bien y él está bien va a estar con nosotros, si está. Y del golpe es un golpe. Entonces algo seguramente que le ha molestado hasta ahora, pero está bien. No es una ilusión su golpe. Entonces mañana va a estar con nosotros y pensamos únicamente al partido mañana. Nosotros no vamos a cambiar nada. Hay otro jugador que van a jugar y lo van a intentar hacer bien. Ya está. Me hubiera gustado, sí, tener a los tres con nosotros, sí, pero no es así. Ahora van a jugar los demás y lo van a hacer bien. Mañana va a estar con nosotros, mañana. Y cuento con todos los que están, sí, seguro. Bueno, nosotros estamos ahí trabajando. Lo que queremos es hacer el máximo para que nosotros y la gente que viene a ayudarnos. Lo que queremos es hacer la misma cosa. Intentar hacer el máximo para ganar cosas. Luego no te digo que es justo o no es justo. Pitos siempre ha habido en este estadio a todos. Y esto no va a cambiar, ¿sabes? No va a cambiar. Lo único que te digo es que nosotros necesitamos a la gente. Esto está claro también. Necesitamos con nosotros.